Hola, ¿qué tal? Soy Ebro G.C. y hoy día vamos a hacer el revisado de este Fai, 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 no sé cómo se llame, pero... Hola, ¿qué tal? Soy Ebro G.C. y hoy día me dedico a la locución. Hoy día vamos a hacer el revisado de este hermoso micrófono, como pueden ver. Se llama Fifi, Fai, como sea que se llame, pero le vamos a hacer el revisado. No, papá, mejor ven tú a hacer el revisado, yo no sé esto, chao. ¿Qué locura es con estos niños? ¿Quién le dijo a José que viniera a hacer el revisado? Nadie. K-6-7-8, qué nombre particular. Me pregunto si el hermano mayor de este micrófono se llamará 9-10-11. Bueno, este es un micrófono podcaster. Facebook, YouTube, Zoom, Mail, cualquier plataforma que usted utilice para comunicarse. Este, ese es el micrófono que sirve. Hay muchos de la misma categoría, de las mismas características, pero este justamente es un micrófono USB que se conecta directamente al computador como lo estoy haciendo ahora y ya, nada más. Tiene un botoncito de Mute y Activación. Se pone en rojo cuando yo lo muteo y se pone en verde cuando está activo. Volumen, de subir volumen, cuánto volumen necesito al momento de grabar. Y también de auriculares, porque en la parte de abajo tengo salida de auriculares y tengo la conexión USB 2.0. Y también tengo adaptador y lo coloco en el trípode. Así de fácil. Este micrófono lo pueden utilizar ustedes, locutores, locutoras, podcaster, youtubers. Es un micrófono condensador muy sensible. ¿Qué tan sensible es? Para decirles que estoy en un cuarto por ciento del volumen. Si yo le subiera todo, perdón, que le rompa los oídos, he subido el volumen completo, total. Y tengo que hablar así, muy bajito, porque si no, terrible. Así que volvemos nuevamente. A cero. Estoy con el volumen a cero y aún así tengo audio. Impresionante. ¿Qué tan fuerte es? Para que lo escuchen, estamos a cero decibeles. Viendo nuestro software de grabación, consideramos que al nivel o al volumen de voz que estoy utilizando, este es el volumen más ideal para que ustedes me escuchen bien. Otra de las cosas que hay que calificar para nosotros como locutores, ¿cómo funciona el tema del popeo? Bueno, vamos a hablar con la P. Pa, pe, pi, po, pu, pa, pe, pi, po, pu, pa, pe, pi, po, pu, pa, pe, pi, po, pu. Y si yo controlo un poquito más las P's o el aire, pa, pe, pi, po, pu, pa, pe, pi, po, pu. ¿Qué tanta distancia tendría para escucharse bien? En este momento me encuentro a una distancia de 50 centímetros y este es el volumen que se escucha. Lógico, no es ideal que te pongas a este nivel de distancia, pero sí hay muchos que podemos hablar a esta distancia y nosotros tendríamos que subir el volumen un poco más y más o menos podríamos hablar de esta forma por si estamos en una entrevista y el micrófono es un medio de transporte de nuestra voz, pero no es una prioridad dentro del plano. Entonces, de esta forma resulta el volumen. Pero si yo quiero repeler un poco el sonido que hay en mi entorno, lo más ideal sería que te pegues lo más que puedas al micrófono. Y de esta forma yo digo, Juanito caminaba con su mamá por donde quiera. Donde quiera era una vía que conducía a cualquier lado. Cualquier lado era cualquier esquina de la casa. Una casa que se limpiaba sola, sola, que no quería estar porque tenía muchos niños. Así de suave. ¿Algo que quieran saber del micrófono? Ya saben, parte de abajo, suscribirse, compartir, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Overvoice. ¿Quieren una voz también para sus proyectos? Aquí estoy. Coticen sin problema, soliciten un demo sin problema. Ahora, otra de las situaciones. Antes de que me vaya, ¿quieres saber si este micrófono lo puedo conectar al teléfono y qué tal se escucharía? Sobre todo ustedes, Instagramers, que están en Instagram conectados y hacen live y el sonido que utilizan ahí o que obtienen a través de los auriculares del teléfono no es lo más recomendable. ¿Quieren saber si se conecta al teléfono? ¿Quieren saber? Corazoncito en la parte de abajo, niños. Instagramers. 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 Instagramers.